Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Música Y me aceptara siempre, pero te dejara Música A un gaseteo y empejo a la coreña poa A un gaseteo y empejo a la coreña poa Y me aceptara siempre, pero te dejara O te dejara siempre, pero te dejara Pero en Catóbala con el tiempo se deshara Música ¡Suscríbete! 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 Ejeita, la ceja pasada y pues Haya poca como ejer Ato intero jajador Hoy te va para el eco A moverse de gobierno A la pehueña yo creo Venimos héroes no hay más Venimos héroes no hay más Ejeita, la ceja pasada y pues A ver, vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver Franco, Isla, Pele y Meva Cuña, mi desaygo tú Raza y te brindelor Campesina, mi jecote Venimos héroes no hay más Deje que se mando a Deje que oñe ponderá Hace mi torre y paitepe En te lo que se apriete Penderá y ponderá Bésame, te amo, me gusta La emo, ay, que la jera Se ningo laja y no es tela Que tape, no hay fría, pú Ojalá sea, niña, pú Roja y gusta todo el tiempo Vendelo y se consuelo Cala, pehueña, mi yucu Música 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 Se culpada, pensaré que esa huere, si de donde gusto puede, coa y sal, la reyesa, a ni la reyesa, coa y coa oínte, de gente, la hijo y niente, da y coa y con esa huere. Música A mí que nace culpa, pura que ya le apoya oínte, de gente y gaturo, a ni de la nema no hay. Música 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 Música